Después del lamentable hecho que vivió el municipio de San Gil el pasado viernes en el barrio Los Alpes, donde fue encontrado el cuerpo sin vida del señor José Antonio Rivera, de 72 años, a mano de delincuentes que ingresaron a su propiedad a hurtarle una gran suma de dinero, ahora se está ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para quien dé con la información o el paradero de estas personas responsables de este penoso hecho. 10 millones de pesos para dar como recompensa a la persona o personas que brinden información que lleve al esclarecimiento de los hechos y los autores del homicidio del señor José Antonio Rivera, padre del padre Luis Alberto Rivera. Para la Alcaldía de San Gil, para el Comité de Orden Público y para el Consejo de Seguridad es necesario en el menor tiempo posible llegar al esclarecimiento de los hechos, por eso se ha dispuesto de 10 millones de pesos que serán pagados a la persona o personas que nos entreguen información a las autoridades correspondientes, Fiscalía, Policía, Sijín, quienes entreguen información que conlleven al esclarecimiento de los hechos y sus autores. ¡Gracias!